...y se presenta de la Saleta Victoria del Club San Lorenzo. ...y se presenta de la Saleta Victoria del Club San Lorenzo. ...y se presenta de la Saleta Victoria del Club San Lorenzo. ...y se presenta de la Saleta Victoria del Club San Lorenzo. ...y se presenta de la Saleta Victoria del Club San Lorenzo.